Vamos con el super líder del fútbol mexicano, los Pumas de Ciudad Universitaria que están jugando un muy buen nivel, sobre todo su defensiva de este equipo. Aquí estamos viendo cómo pues el equipo se prepara de cara al siguiente compromiso de la fecha 13. Pero la realidad es de que han trabajado muy bien defensivamente y esto lo confirma uno de sus baluartes en la media cancha como lo es David Cabrera. Estamos buscando un puesto en Liguilla, después si se puede en esos dos primeros lugares para asegurar un lugar en Libertadores, creo que lo hemos comentado entre nosotros, entre los jugadores, nos vendría bien, nos gustaría jugarla, pero vamos paso a paso, como dices viene un partido importante en el que sí nos jugamos el liderato, pero bueno así ha estado siempre, ahora es un enfrentamiento directo pero todo el torneo se ha peleado a eso, estamos a veces nosotros arriba, ellos arriba, es un partido en el cual creo que Memo y nosotros estamos conscientes de que es lo más parecido a Liguilla. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. ¡Gracias! ¡Gracias!